Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este resumen de noticias. Jennifer Vega les saluda y de inmediato vamos con las informaciones. La economía del 2019 obligó a los ticos a gastar menos en ropa, zapatos, comidas fueras del hogar y la recreación. El país enfrentó durante este 2019 una desaceleración económica que no solo afectó a las arcas del Estado, sino también las finanzas de los hogares, causando restricciones en gastos como la compra de ropa, zapatos, restaurantes y entretenimiento. Así lo dejó en evidencia la encuesta Actualidades 2019 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, elaborada por estudiantes de tercer año de esa carrera. Los resultados brindados es que de los 10 gastos investigados se obtiene que el gasto en ropa y zapatos, el gasto en comidas fuera del hogar y el gasto en entretenimiento se han restringido. Son los principales gastos que se han restringido. Si a estos gastos le suma el hecho de que no gasten en esto, el porcentaje de ropa y zapatos aumenta hasta un 60%. Otro dato relevante de la investigación es que para enfrentar la crisis económica en la mitad de los hogares del país, un miembro se vio obligado a buscar nuevas formas de generar ingresos. Otra de las medidas que están tomando los hogares para superar la crisis económica es que al menos uno de los miembros está buscando nuevos ingresos económicos. Esto es en la mitad de los hogares de Costa Rica. Si lo analizamos por medio del ingreso subjetivo, los hogares que tienen grandes dificultades para vivir, este porcentaje aumenta hasta un 60%. La pregunta aquí es, ¿cómo finalizan el año los costarricenses? Para el profesor e investigador de la Escuela de Estadística Johnny Madrigal, el 2019 cierra con un poco más de confianza después de nueve meses de pesimismo. Es que ha sido un año de pesimismo. Lamentablemente ha sido uno de los años, desde que hacemos la encuesta en el 2002, ha sido el año donde la confianza ha sido la más baja. O sea, no hay otro año donde la confianza haya sido menor. Ahora, los resultados sí muestran que en la última encuesta hay un repunte de la confianza. Es un repunte leve, pero se está dando. Hay más expectativas positivas en el sentido de que la economía puede empezar a crecer. Y ya el índice de actividad económica, el índice mensual de actividad económica, está dando como ciertos avisos de que se podría recuperar. Por su parte, Daniel Sucher, profesor de finanzas, señala que estos 12 meses han sido convulsos para la economía de las familias, pero se vislumbra un 2020 con una recuperación económica. Ya cerrando el 2019, estamos viendo algunos síntomas de recuperación económica a través del indicador mensual de actividad económica arrojado por el Banco Central de Costa Rica. Lo que quisiéramos tener, por supuesto, obviamente es una inercia de este indicador mensual de actividad económica para los inicios del 2020 y, ¿por qué no?, a lo largo del mismo. Si bien tuvimos un 2019 bastante retador, bastante complejo, recordemos que hubo implementación de un plan fiscal, obviamente hubo vaivenes en el tema de la reactivación económica, planes de salvamento, etc. Ya para el 2020 no visualizamos ningún tipo de eventos que vayan a ser contraproducentes para la reactivación de la economía costarricense. Los investigadores destacaron además que las personas están medianamente enteradas de las medidas que está tomando el gobierno para superar la crisis, pero tienen una visión pesimista sobre el impacto que estas tendrán en sus economías. 10.600 fiscales cuidarán los centros de votación en las próximas elecciones municipales. El Tribunal Supremo de Elecciones informó que, a la fecha, hay 10.646 personas que serán las encargadas de fiscalizar las mesas de votación en las elecciones municipales de febrero. Liberación Nacional es el partido que ha presentado más fiscales, con un total de 6.463. Muy de lejos, le sigue la Unidad Social Cristiana con 945. Entre fiscales generales y fiscales de mesa, que son la mayoría de las cantidades, pues ahí están cuáles son los partidos políticos que han presentado ya sus nóminas. Esto es una actividad que sigue. Debo decir que esto es otro de los servicios que también se está prestando ya desde hace un par de procesos anteriores, a través de una plataforma web. Los partidos políticos acceden a esa plataforma y, mediante un formulario electrónico, realizan su solicitud o su nominación de fiscales para las diferentes juntas receptoras de votos o bien de fiscales generales. Los fiscales son los encargados de cuidar las mesas de votación en 2.077 distritos electorales, donde se ubicarán 2.976 juntas receptoras de votos. A la fecha, 24.642 personas están postuladas para ser miembros de esas juntas. Entre los partidos que tenían derecho a proponer miembros de mesa, concretamente 86 agrupaciones entre partidos políticos y coaliciones, postularon 24.672 personas. De eso, en este par de semanas del mes de diciembre, se han logrado juramentar ya 5.162. Eso quiere decir que todavía tenemos pendientes más de 19.500 miembros nominados por los partidos políticos. En las elecciones municipales del 2 de febrero participarán 80 partidos y 6 coaliciones. El ingreso de Costa Rica a la OCDE podría significar mayor inversión extranjera directa en el país, lo que se traduciría en más oportunidades de empleo para los ciudadanos. Costa Rica está a un paso de poder formar parte del club más selecto de países del mundo, conocido como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDEG. El país empezó el proceso para ingresar en el 2012 y fue oficialmente invitado a convertirse en miembro pleno de la OCDEG en 2015, meta que podría ser una realidad el próximo año. A la fecha el país tiene aprobadas 13 leyes de las 14 necesarias para el ingreso y también se ha recibido el visto bueno para 18 comités de los 22 que tiene la OCDEG. El más reciente de ser aprobado fue el Comité de Pesca. Los efectos no van a ser directos ni inmediatos, pero definitivamente va a haber o debería haber un efecto. ¿Por qué? Porque lo que hace la OCDE, por ejemplo, es asegurar un marco jurídico mucho más seguro, mucho más estable, mucho más acorde con las mejores prácticas a nivel internacional. Las empresas multinacionales que vienen a Costa Rica van a saber que hay ciertos estándares específicos, por ejemplo, en términos de la autoridad de competencia, en términos de reglas para castigar el soborno. Muchas reglas a las cuales ellos están acostumbrados y les gusta tener, pues van a estar presentes en nuestro país. En las entidades encargadas de promover la atracción de inversiones y comercio exterior, señalan que el ingreso a esta organización le dará un plus adicional al país. Esto permitirá encontrar nuevos aliados comerciales, así como un mayor interés por parte de las empresas para invertir en suelo nacional. Pertenecer a la OCDE, como bien lo menciona la ministra, significa asumir y adoptar esas mejores prácticas que hacen que el clima de inversión mejore. Entonces, en automático, el solo ser parte de la OCDE significa una garantía, un sello de garantía de que el clima de inversión en Costa Rica es el adecuado para venir a invertir. Por eso es que tiene un efecto tan relevante en la labor de atracción de inversión exágera. La OCDE está conformada por 37 países, la mayoría de ellos europeos, 26 países. Mientras que de América y Asia se han integrado cinco naciones de cada continente y dos de se unida. En América están Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile y México. De lograr esta incorporación, nuestro país sería el único de Centroamérica y el Caribe en formar parte de este club de buena gobernanza. En la carrera de integración también participan Argentina, Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumanía. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya venimos con más. Y el Ministerio de Seguridad informó que este año logró bajar la delincuencia en casos como asaltos, hurtos y robo de vehículos. Estos operativos preventivos se volvieron cada vez más frecuentes en varias zonas del país. De acuerdo con datos dados a conocer por el Ministerio de Seguridad, estas acciones permitieron una reducción importante en los delitos contra la propiedad y contra la vida. En el caso de los delitos contra la propiedad, disminuyó este año la incidencia criminal en seis de ocho tipos diferentes de delitos. Al 12 de diciembre de este año, los asaltos a las personas habían disminuido en un 8.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, 1.261 casos menos. En hurtos, la reducción fue de 1.4%, lo cual equivale a 247 menos. Los robos a viviendas bajaron en 85 casos, bajaron 1.2%. También disminuyó el robo a ganado, 51 casos menos. La sustracción de vehículos, 642 menos, mientras las tachas de los carros bajaron 25%, para un total de 1.262 menos. Hasta este momento, tenemos un 6% de disminución, un 6% de disminución. Que el año pasado, recuerden ustedes, cerramos con un menos dos. Ahora, si Dios lo permite, faltan 11 días, vamos a trabajar muy duro, pero probablemente vamos a ir cerrando por allí mismo. Cinco, seis, vamos a tratar de que sea siete, pero vamos en este momento con un seis. Del año 2017, nosotros tomando las riendas en mayo del 18, a la fecha, es decir, diciembre del 19, podemos ver de forma consistente una reducción en estos indicadores. Cuando empezó el año, yo le compartí al ministro que en el año 2019 iba a ser un año más difícil, porque nos tocaba compararnos con las cifras del año anterior, que ya tenían una reducción. Es decir, que había que hacer todavía más para bajar aún más los números. Sin embargo, los asaltos a viviendas y robos a edificaciones, como por ejemplo los comercios, más bien aumentaron. Se presentaron 40 asaltos a viviendas más durante este año y 203 robos más en comercios. El ministro de Seguridad, Michael Soto, aseguró que estos son hechos delictivos en los que deberán reforzar las operaciones. Y es muy impactante porque es, ¿cuál es el lugar más seguro de cualquiera de nosotros? De la casa, es donde usted está tranquilo. Y que te ocurra una situación de este tipo realmente es preocupante. El tema de la delincuencia va a buscar el momento de oportunidad, de vulnerabilidad para hacer un hecho de este tipo y generarte un impacto en esa línea y, bueno, es algo que hay que trabajar efectivamente. En el caso de los delitos contra la vida, hasta el 12 de diciembre se presentan 28 homicidios menos este año. El ministerio espera por segundo año consecutivo mantener la tendencia a la baja. En el 2018 se registraron 573 y este año hay 545. También se logró una leve baja en la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, pasando de 11.7 en el 2018 a 10.6 este año. Durante este periodo, todas las policías del país han decomisado más de 35 toneladas de cocaína y casi 10 toneladas de marihuana. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. A continuación le presentamos el tipo de cambio del dólar para el día de hoy. Vemos en pantalla que la compra se encuentra en 562 colones con 52 céntimos y la venta en 569 con 89 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. El Ministerio de Salud tomará 660 muestras de las comidas que se venderán en Zapotes para someterlas a pruebas de laboratorio y asegurarse que estén libres de contaminación. Este 25 de diciembre se inauguran una vez más las fiestas de Zapote, donde las comidas tradicionales de turno, los juegos mecánicos y el redondel de toros tomarán protagonismo. Es por esa razón que desde ya el Ministerio de Salud trabajan los operativos de revisión que se llevarán a cabo en ese lugar. Desde el 24 de diciembre comenzarán con la revisión de los juegos mecánicos. De esa labor se encargarán los ingenieros mecánicos. Propiamente de las comidas, especialistas en microbiología tomarán al menos 660 muestras para su respectivo análisis y en caso de irregularidades se procederá al cierre temporal o permanente del Chinam. Se hacen algunas clausuras temporales, pero las personas sí realmente, repito, son bastante anuentes al cambio y nos lo presentan. Entonces, así como alguna clausura permanente no ha existido realmente, la gente cumple con las recomendaciones que el Ministerio de Salud le da y por lo tanto ellos continúan trabajando y nosotros continuamos haciéndoles el control. En el campus ferial se velará porque se cumpla la ley antitabaco y la ley 7600 de acceso a la persona con alguna discapacidad. De igual forma se aplicará para el redondel de toros. Vamos a revisar también que los juegos mecánicos estén en buenas condiciones de funcionamiento. Para eso se les pide una certificación de un ingeniero mecánico para que nos garantice que están en buenas condiciones. Pero también los ingenieros nuestros del Ministerio de Salud hacen las inspecciones respectivas para asegurarnos de que las condiciones realmente están bien y que ya esos juegos mecánicos pueden funcionar. Además, el Ministerio de Salud se encargará de revisar que ningún improvisado entre el redondel de toros bajo los efectos de licor o de alguna droga. La contaminación sónica es otro aspecto que el Ministerio de Salud vigilará tanto en el día como en la noche. Esto con el objetivo de que los vecinos no sufran a consecuencia de las fiestas. El Ministerio de Salud otorgó ya los permisos de funcionamiento para el campo ferial de las fiestas de Zapote, El Tope y Carnaval. Salud vigilará durante El Tope y El Carnaval que no se consuma licor. Tampoco se permitirá a los asistentes fumar en esos espacios públicos. Los espectadores que lo hagan se exponen a ser expulsados del lugar. Además, el Ministerio revisará que las vallas a la orilla de la calle estén debidamente ubicadas. Además, Salud tiene que chequear todas las tarimas que estén acorde con el plano que se presentó por parte de los ingenieros y confirmar que las estructuras sean seguras. El Ministerio de Salud informó que no se permitirá la venta ambulante de comidas, esto con el fin de evitar el consumo de alimentos contaminados que puedan generar problemas de salud. Se revisa son también de todo el vallado que tiene que existir para seguridad de las personas que ahí asisten. Y también revisar todas las condiciones de que se cumplan por medio. La APC, que son los planos que llegan del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que llegan los planos de las tarimas, que las tarimas estén construidas de acuerdo a los planos. Entonces, para asegurarle también a las personas que van a estar en tarimas que van a estar de una manera segura. El Sindicato Nacional de Enfermería denunció que las listas de espera de la caja para cirugías solo han disminuido un 2%. Desde el 2018 me atienden en la clínica del dolor para manejo del dolor solamente. Sin embargo, ellos no me pueden dar una solución a largo término. Y tampoco puedo seguir con el medicamento por mucho tiempo, ya que los medicamentos que me dan son muy fuertes, e incluso ya llegamos a la dosis máxima. Y la doctora me indicó que si tomo más de lo debido, me podría intoxicar. Don Jorge y Angie son solo dos casos de los 118.877 pacientes que están en la lista de espera para una cirugía. Espera desde hace cuatro años por un trasplante de riñón y Angie dos años por una operación en el disco de la vértebra. Sus casos fueron presentados por el Sindicato Nacional de Enfermería, Sinaes, organización que desnunció el poco avance en la reducción de las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social. De acuerdo con Lenín Hernández, secretario general del Sinaes, este año las listas de espera se redujeron solo un 2%. La institución como medida paliativa del año 2009 ha recurrido a la producción quirúrgica, al programa de producción quirúrgica. Y sabemos que este programa ha venido, repito, de forma paliativa a mejorar los servicios de salas de operaciones a favor de los asegurados. Pero cuando uno ve en forma general, como más objetivo, el impacto que están teniendo los programas de producción quirúrgica, vemos que es un 2% en la lista de espera. Es decir, este programa que ha implementado la institución, que a la fecha tiene un costo o una inversión de entre 1.428 millones de colores, no es suficiente. Entre tanto, según un comunicado de prensa de la Caja, de enero a noviembre de este 2019, se han practicado 42.251 cirugías. En el 2018, la Sala Constitucional recibió más de 7.000 recursos de amparo por situaciones de salud. En marzo pasado, el alto tribunal dio seis meses a la Caja para diseñar una estrategia y disminuir las listas de espera en los centros de salud. Para el representante del Sinaes, parte de la solución vendría con la mayor especialización de los médicos, por lo que instó a la Caja a enviar más profesionales a capacitarse fuera del país. El cierre de la Guerra de las Galaxias y el drama de Judy Garland son parte de los estrenos para este fin de semana. La sección de cine llega a ustedes gracias a la Universidad Nacional. es un instinto un sentimiento la fuerza nos unió no estamos solos la gente buena peleará si la guiamos la gente sigue diciendo que me conoce nadie me conoce este fin de semana es el esperado estreno del episodio 9 y final de la saga de la Guerra de las Galaxias el ascenso de Skywalker en el filme veremos el duelo definitivo de Kylo Ren y Rey además de la lucha de la resistencia por acabar con la primera orden y su relación con el desaparecido emperador Pálpita la película ha tenido críticas de todo tipo pero los fans no se la pueden perder confrontar el miedo es el destino de un Jedi tu destino la fuerza estará contigo siempre 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 color todos de ustedes es un color diferente check this out strengths and weaknesses linguistics oh goodness nunchucks that's new damn that's a good list weaknesses heat sun and sand how is this guy a character in an adventure game man it is hot out here we have to find Spencer and Bethany this next adventure is even more challenging también llega Jumanji el siguiente nivel en esta ocasión la pandilla vuelve al juego pero sus personajes se han intercambiado entre sí lo que ofrece una curiosa opción los mismos héroes con distinta apariencia todos deben jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo vuelve esta divertida saga llena de acción y apta para todos nuestra recomendación es Judy cinta que nos habla del último año de vida de la actriz y cantante Judy Garland en donde se ve consumida por el alcohol y tratando de defender la custodia de sus hijos muchos recuerdos en un drama brillantemente interpretado por René Selweger y que figurará en los próximos premios Frank es un autores aquí Frank es genial pero no es Judy Garland no es nada Universidad Nacional le trajo la sección de cine Hacemos una nueva pausa comercial ya venimos con más y en las informaciones internacionales les comentamos que Berlín rememora el sangriento atentado contra el mercado de Navidad hace tres años hace exactamente tres años siete minutos de horror marcaron de forma sangrienta la Navidad en Berlín el terrorista islamista Anis Amri a bordo de un camión robado cargó contra el abarrotado mercado navideño doce personas murieron medio centenar resultaron heridas la capital alemana ha recordado con velas flores y un minuto de silencio ese día trágico cientos de personas se concentraron para llorar a las víctimas pero también para rebelarse contra la barbarie terrorista queremos mostrar que aquí en Berlín no vamos a dejar que este ataque cambie nuestra forma de vivir en el mercado los villancicos cesaron durante siete minutos al tiempo que doce campanadas sonaban en las iglesias en recuerdo de los fallecidos luego la vida retomó su rumbo en uno de los lugares más turísticos de Berlín lleno de vida a sólo cinco días de Navidad velada amenaza del presidente chino a Hong Kong en su visita a Macao con la bendición del presidente chino Xi Jinping y cuatro meses después de ganar unas elecciones sin rival el nuevo jefe de gobierno de Macao Ho Yat-sen ha jurado el cargo con la misión de servir de ejemplo a Hong Kong de cómo debe ser la integración en China antigua colonia portuguesa Macao como Hong Kong volvió a estar bajo la soberanía del gigante asiático con el estatuto de región administrativa especial hace 20 años desde entonces ha recordado Xi Jinping ha conseguido el mayor desarrollo económico de su historia en un mensaje más dirigido a Hong Kong que está a apenas 70 kilómetros de distancia aquí a Macao el mandatario chino ha recordado que en su relación especial un país es el requisito fundamental para que puedan existir dos sistemas este ha sido todo por el momento muchas gracias por su compañía que tengan una linda noche que tengan Gracias.